La próxima extradición a México de los señores Lozoya y Duarte y la previsible detención del señor Cerón son a mi modo de ver pasos muy importantes en la ruta contra la corrupción que lleva a cabo el gobierno federal. Tengo la convicción de que se va a llegar hasta las últimas consecuencias dentro de lo que permita la ley, que no la persecución política. Ahora bien, ¿qué se ha logrado hasta el momento en esta ruta? Pues cuando menos se ha eliminado la corrupción al más alto nivel político, es decir, en la presidencia de la república, cuando antes era precisamente el presidente quien orientaba o al menos solapaba la corrupción. Muchos están impacientes y quieren ver más resultados, pero ¿cómo eliminar en sólo 18 meses de gobierno toda la corrupción en el país? Cuando hemos sido una sociedad muy corrupta a lo largo de los siglos, lo fuimos durante los tres siglos de la colonia, lo fuimos en el siglo XIX, que probablemente ha sido el más corrupto de toda nuestra historia, y lo fuimos a lo largo del siglo XX. A pesar de esa tradición nefasta, creo que se están dando pasos muy sólidos para eliminar ese gran cáncer de la sociedad.